¡Bien! 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 ¡A la esquina! ¡A la esquina! ¡Vamos! ¡A la esquina! ¡Bien! 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 ¡Abues! ¡Delle! ¡Listo! VAMOS! ¡Comience! ¡Eso! ¡Sigue acá! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡VAMOS! ¡Dele! ¡Siga! ¡Va y por la otra! ¡VAMOS! ¡Dos! ¡Venga! 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 ¡Acá lo estoy esperando! ¡Esa! ¡Dela ahí! ¡VAMOS! ¡Sigue! ¡Dos más le quedan! ¡Dos! 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 ¡Venga! 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 ¡La última! ¡Allá! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Roberto! ¡Vamos! ¡Siga Roberto! ¡Vamos! ¡3! ¡3! ¡3! Vamos! ¡3 nomás! 3 nomás ¡4! ¡2 y termina! ¡Venga! 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 ¡Listo! Ha sido todo por hoy, hermano.